¡Papá hay una cucaracha en el baño! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Papá hay una cucaracha en el baño! ¡Ah! ¡Pinche goto! ¡Punta son de las que huelan! ¡Corre hijo! Muy buenas tardes, hablo con soy hombre No, no soy hombre Bueno, si soy hombre, pero Digo la gran puta Vamos a necesitar Limón, queso, galletas, leche, crema y un molde Pero ahorita no tengo molde ¡A la verga la vida! 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 Inundado Vuelta a la derecha por avenida Juárez Puta madre está más inundado Vuelta a mi casa mejor Hola pa' un Hola soy la pajarita Cuando veo un hombre me le tiro a ripa Hola soy la pajarita Cuando veo un hombre me le tiro a ripa Pa' que me desbarate Pa' que me dé con el bate Pa' que Este eres tú cuando se cae tu comida No Cuando se cae tu celular No Ah pero cuando se cae tu amigo Pinche pendejo Ah que paso ya llegaste No wey Mandé un doble para decirte que ahorita ya llego Ya no me tardo ya vengo eh No bro que crees ya conseguí trabajo en una vidrería No mames neta Y que hacen No mames pasteles wey Ah que paso bro te cansaste No wey así respiro yo Cuando me hacen preguntas pendejas En el mundo hay gente bruta y astuta Hay vírgenes y prostitutas Ricos, pobres, clase, media, cosas bonitas Y un par de tragedia Hay personas gordas, medianas y flacas Caballos, gallinas, ovejas y vacas Hay mu... Una pregunta muy sencilla ¿Tú a qué vienes aquí a la escuela? A comer Y tú carnal ¿A qué vienes? A echar novia ¿Cuántas tienes aproximadamente? Ninguna Amor usted me gusta mucho Usted me gusta mucho más Pero yo le gustó física e internamente No pues yo creo que es de tener un páncreas hermoso Pero a mí me enamoró ese culo y esas tetas Porque es así Pues es la verdad Pues es la verdad ¿Qué quiere que haga pues? Diga internamente Mi familia cuando yo me muera Mi mamá Ay me morí Papito Ay no Se me murió el niño Dios mío Y se murió con esas uñas todas largas O sea no le da pena Chiquito Ay mi amor Mi vida ¿Quién te quiere corazón? Papelito hermoso Pequeño Mi vida Hermosita Ay Estos celos me hacen daño Me enloquece ¿Quién te quiere corazón?